El presidente del Salvador, Nayib Bukele, llega cómodo a las elecciones generales salvadoreñas de 2024 con el tiempo y el presupuesto a su favor, mientras la oposición busca financiamiento al ponerle bloqueos el partido gobernante Nuevas Ideas. Los comicios estarán divididos en dos momentos, los presidenciales el 4 de febrero y los legislativos y municipales el 3 de marzo. El Salvador gastará 129.3 millones de dólares en organizar esas elecciones. Los diputados recortaron en 30 millones de dólares lo que solicitó originalmente el Tribunal Supremo Electoral. La campaña electoral oficialmente inició este 3 de octubre. Con 12 votos en contra y con 67 votos a favor, quedan aprobadas las licencias solicitadas por el señor presidente de la República, Nayib Bukele, y por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. El presidente Nayib Bukele busca la reelección continua contra la prohibición de la Constitución. La Asamblea Legislativa le dio permiso seis meses de ausentarse de la presidencia para que haga campaña electoral. Quien lo reemplaza es Juana Rodríguez de Guevara, que trabaja con los Bukele desde 2012. Rodríguez era la gerente de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República y fue designada por los diputados oficialistas de Nuevas Ideas. El abogado Eduardo Escobar, que dirige la organización Acción Ciudadana, dice a Expediente Público que la participación de los partidos opositores será en un escenario muy difícil por falta de financiamiento. Bueno, un escenario bastante complicado para la oposición, porque si nos atendemos al hecho de que los recursos de fuentes privadas, es decir, de empresas, personas particulares, se ha venido a pique, porque nosotros tenemos ese monitoreo, ese movimiento, y se evidencia una caída drástica de ingresos a los donantes que abandonaron a los partidos. El Tribunal Supremo Electoral recibió un portazo de cinco partidos invitados a firmar el Pacto de Entendimiento, con el supuesto de que la campaña electoral sea sin no violencia política. Pero opositores como la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, criticó la actitud pasiva del tribunal mientras agreden a las candidatas. Lo que estamos viendo ya en la práctica son ataques de violencia política hacia la mujer. Estamos viendo también la utilización de una gran cantidad de cuentas falsas y anónimas para difundir mensajes también falsos y de violencia. Y estamos viendo una descarada campaña adelantada. El artículo 210 de la Constitución de El Salvador establece que el Estado apoya a los partidos políticos en las elecciones a través de un sistema conocido como la deuda política. En la práctica, es que el Estado les da un pago como un mecanismo de financiamiento, pero el gobierno de Bukele retiene ese fondo a los opositores. Los partidos políticos no van a poder ejecutar una campaña electoral que permita mostrar a sus candidaturas, que permita plantear sus propuestas. Es decir, no vamos a tener propaganda, no vamos a tener una campaña de los partidos políticos, les complicaría. Y esto sería, digamos, una manera sutil de inclinar la balanza a favor del partido oficial y sus candidatos. Las elecciones presidenciales que El Salvador tendrá en 2024 son inéditas desde la firma de los acuerdos de paz en 1992, que pusieron fin a la guerra civil de 12 años. Nunca antes un mandatario violó la Constitución, como lo hacen allí Bukele, mientras el candidato presidente está en su nivel más alto de respaldo popular.